Hola que tal nuevamente amigos de YouTube, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia más en relación con la Fórmula 1 y bueno, como sabemos el nuevo juego oficial de la Fórmula 1 de este 2020 va a tener una edición especial de ni más ni menos que de mi ídolo de infancia de toda la historia de la Fórmula 1, el alemán Michael Schumacher y bueno, como sabemos el videojuego promete grandes novedades y va a salir el próximo 10 de julio y bueno, hablemos un poco de aquello, bueno, con la actual temporada que está rodeada de distintas incógnitas Codemaster ha aprovechado para anunciar nuevos detalles sobre el nuevo juego F1 2020 bueno, el videojuego oficial de la máxima categoría del automovilismo mundial podría salir a la venta incluso antes de que la temporada real comience a disputarse para empezar, la compañía encargada, me refiero a Codemaster anunció que el nuevo F1 2020 se va a poner a la venta, uno de los juegos más esperados cada año va a haber la luz el próximo día 10 de julio por lo que existe la posibilidad de que los aficionados puedan jugarlo antes de que la temporada del pistola sea salida bueno, una de las principales novedades que va a presentar este videojuego será mi equipo un nuevo modo de juego que hará que la parrilla de salida pase de 10 a 11 equipos ya que los jugadores van a poder crear su propio equipo a su propio gusto y semejanza eligiendo nombre, colores, motorista, patrocinadores y demás este cambio será un plus para el modo carrera que dispondrá de 3 versiones con una temporada completa 22 carreras y dos opciones más cortas de 16 gran premios con los circuitos incluidos como el de Hanoi en Vietnam y el de Soundboard en Holanda y bueno otra de las novedades será la vuelta a la pantalla dividida un modo de juego que permite jugar a varios amigos a la vez en un mismo dispositivo sin la necesidad de tener que estar cada uno con una videoconsola y con conexión mediante internet y además habrá una edición especial de Michael Schumacher bueno, para conmemorar los 70 años que cumple la Fórmula 1 este año 2020 Codemaster ha decidido lanzar una versión especial del F1 2020 una edición que tendrá como protagonista al 7 veces campeón mundial de la Fórmula 1 el más laureado de la historia el ya mencionado Michael Schumacher y bueno esta edición tendrá incluido 4 de sus monoplas de los monoplasas más históricos de Michael el Jordan 9-1 el Jordan 191 del año 1991 el Benetton V194 del año 94 el Benetton V195 del año 95 y el Ferrari F1 2000 del año 1000 bueno además los jugadores van a recibir contenido exclusivo y personalizable para sus propios pilotos como por ejemplo celebrar una celebración de podio única por último Codemaster confirmó que los aficionados que reservan el videojuego con anticipación también recibirán artículos de juego exclusivo y bueno, con esto me despido adiós, comifuera, chao todo pero vamos a ver